Y llegó el Don Juan a Monterrey, Nuevo León, Primo Allí en el barrio me dicen Don Juan Porque me gustan todas las chamacas Allí en el barrio le dicen Don Juan Porque le gustan todas las chamacas Me gustan altas, también chaparritas Me gustan flacas y también gorditas Me gustan Susi, Lupita y Beatriz Y hasta Susana me trae de cabeza Con todas ellas me quiero casar Y hasta las suegras me pueden gustar Ahí va el Don Juan, me dicen al andar Ahí va el Don Juan, cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan, me gritan al pasar Ahí va el Don Juan, cuando quiere bailar Y llegó el Don Juan, agarrando parejo Desde Zacatecas a Monterrey Y a mis amigos no me pueden ver Porque les tumbo a todas las muchachas Y a sus amigos no lo pueden ver Porque les tumbo a todas las muchachas Ya no es mi culpa que a todas las quiera Si son mujeres hasta que se muera Me gustan rubias y también morenas Arrepuntadas y también solteras Si no te quieren las he de querer Yo hasta una escoba tomo por mujer Ahí va el Don Juan, me dicen al andar Ahí va el Don Juan, cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan, me gritan al pasar Ahí va el Don Juan, cuando quiere bailar Ahí va el Don Juan, me dicen al andar Ahí va el Don Juan, cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan, me gritan al pasar Ahí va el Don Juan, cuando quiere bailar Ahí va el Don Juan, me dicen al andar Ahí va el Don Juan, cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan, me gritan al pasar Ahí va el Don Juan, cuando quiere bailar Ahí va el Don Juan, me dicen al andar Ahí va el Don Juan, cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan, me gritan al pasar